voy a aplicar la de cancerbero aguas 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 no no es cierto ahí estamos ay mamá me espanté ay me espanté lugar secreto que se encuentra en oh no dice nada me echaron ah bueno que onda aquí si puedo escuchar no detrás de una cascada los escuché chavales los escuché me saldré con la mía listo mira ahí anda dormido despiércese ¿qué onda ahí? curame oh tú curame por favor qué codos hay aquí nomás nomás diré eso qué codos bueno pues básicamente aquí está cayendo mucha caca o sea se ve ahorita está nublado bueno está está clarito del día pero está cayendo mucha caca y pues eso no trae a los clientes pues nada a ver si tengo que ir acá ¿verdad? sí aquí está el puntito así que vamos a ir con él si don se llama el campeón así que a ver antes de comenzar ya le había avanzado antes ya le había avanzado antes tenía desbloqueado no tenía bloqueado más bien tenía desbloqueado de esta área y esta parte obviamente pero yo me tomé la molestia de desbloquear todo lo demás no avance en la historia solo desbloqueé pues estas cosas que son brillantes esas cositas y pues bueno básicamente te desbloqueé el mapa fui a alguno que otro de estos me los adelanté ya nada más para no aburrir y pues obviamente tengo corazoncitos y un poquito de resistencia ahorita se los enseño y pues básicamente no avance nada no dialogué con nadie nada más me enfoqué en ir en estos santuarios nuevos santuarios que por cierto están muy muy divertidos mira ya está cayendo caca ya está lloviendo caca muy bueno pues como verán ya tengo otra barrita de resistencia y pues en vez de 3 corazones pues ahí están 5 corazoncitos yo creo que si lo logramos así pues ahí estamos a ver ahora si vámonos allá y ahora si finalmente podemos dialogar mi querida catarata bueno ok vamos a tener cuidado con esto del lado esto hace daño verdad según yo si hace daño es que trae como baba de esos diabólicos creo que no 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 pasa nada pues tenemos que limpiar el área para poder avanzar me recuerda mucho al mario sunshine se llamaba así no lo acuerdo oh shit a ver a ver a ver había este este con esto limpiamos para quitar el camino de esta caca vamos bueno no voy a quitar todo así que yo no me voy allá arriba y ya está lo único que haré uff también ah por cierto este cuando vas en estos tipos de cosas en este tipo de cosas vas al cielo ajá y pues obviamente desbloqueas algunos mapillas este bueno también del cielo obviamente y también me fui a estas partes o sea que básicamente si no me equivoco tengo todas estas cosas y pues básicamente te dan lo que te dice ahí timón foco etc ah mira ese falta uno que es nuevo ya más o menos sé de qué trata cada uno así que bueno ya nada más pues a poner a prueba a lo que nos depare si uno echa de un obstáculo pues a ver cómo le hacemos a ver dejar el genero listo ok mira por ejemplo aquí podemos utilizar ah espera aquí hay un coloc ah que por cierto también los coloc o sea también dije ya de paso vamos con los coloc y ya tengo más herramientas bueno ya puedo meter más más ítems y que pues también ya lo perdí creo que está ahí ah ahí está a ver si lo alcanzo ok hasta allá y ya sale no ha cambiado nada o sea este el tipo grandulón también me lo encontré y nada más tiene un un nuevo bailecito y ya eso es todo hace lo mismo o sea te da te da tu espacio para herramientas y ya está no hay nada nuevo estoy escuchando ese ese maguito si no me lo topo por aquí oh si está cerca de aquí ten cuidado me pongo este de aquí listo ah es resistente vamos a intentar ponerle algo de fueguito ya con esto le damos el beniquito ok el cetro no sé si usarlo realmente a ver voy a tirar estas cosas por si las dudas como estamos en agua pues sabes después dar unos choquecines ok recargo a ver de este lado creo que puedo pisar firme ojalá y si si no cague así tengo algún alimento para la estamina ah perfecto si tengo el alimento de esta menos mal ok de este lado podemos pasar ahí está pisaste bien ok me cambio la armadura porque a ver este de acá ya lo tengo dos tres si ese mejor armadura con esto bueno menos mal no me resbalo o sea es que soy en una estructura gélida pues bueno que bueno que no me resbale a ver ya estamos llegando ok mira que si podemos ir por este ladito sería más fácil ¿no? pero yo me complico la vida a ver mejor me voy por este lado ok por aquí examinar supongo yo que es como un tipo acertijo no estoy seguro pero tiene algo que ver con un arma ¿no? según yo y pues básicamente detrás de este está otra piedra de las de siempre de santuarios ya sabes así que bueno por el momento no puedo hacer nada no creo llegar ¿eh? a ver creo que no no lo logro vamos para acá mejor ok este se te hace de padre muchas gracias hermano a ver si de este modo podemos llegar ya tengo más flechas ¿eh? muy bien ya estamos aquí a ver qué podemos hacer ok ya vimos donde cae el mojón tremendo mojón vaya que sí ah mira estas piedras yo creo que voy a empezar con este y para ya nacer el trayecto ¿sabes? iniciamos con este a ver a su madre creo no le di ya está vamos a empezar con este desafío oh estas cosas son nuevas ¿eh? yo no las he visto no entiendo qué hace ok es antigravedad supongo así que hay que pegarles y hacer una escalera y ya está ok está sencillo ¿qué sonso? no lo había activado a ver primero este correcto y listo ya pasamos oh me sacó ok eh ¿qué es por aquí? ¿cuál es el motivo de estar aquí? tenemos aquí de manera inclinada a ver si es suficiente de no ser así a ver vamos a a ver si no me caigo o no me caigo perfecto ya lo pasamos ok aquí hay un cobro ok necesito esa plancha así si pasa ok supongo que esto lo impulsa si entiendo creo que si vamos a utilizar esto de nuevo va a ser un tipo rampa algo así para que no se caiga lo podemos poner aquí lo podemos poner inclinado si se logró lol ah no no se logró pero si funcionó pero tengo que acomodarlo a ver si ya está ups a ver si con este ya está a ver ok ¿sabes? a ver no sé si sea necesario pero a ver si lo aviento y ya está si llegué pues no veo que si llega nada más tengo que poner este lado este más y ya está no está bien además creo que lo puedo hacer así de esta forma tengo más distancia ahí está ah no si master pero como llego para allá ahí está muy easy pues bueno a ver ya tenemos este lugar ahora si continuamos con la historia ahí está el Zoran no me acuerdo como se llama si es Zoran o algo así a ver tú no eres Sidon perdón vamos a ver a Sidon cinemática ahí viene cinemática claro que sí noroeste de aquí tenemos que ir ok pues bueno al dongenio se dio cuenta que hay algo en el cielo claro que sí pero bueno tenemos que ir al noroeste a ver permíteme tantito es que no me ponen en los lugares a ver vamos a leerlo otra vez sí ya hot dago toto creo que nada más pues ok vamos para allá a ver si hay alguna silueta o algo así debe de ser ¿no? supongo yo que este es el lago toto a ver si podemos encontrar algunas cosillas aquí para farmear de una vez ya que estamos en este camino este es el lago ¿no? supongo yo a ver ok mira que el cofre viene solo ¿eh? a ver oh y 12 y su potencia de ataque aumenta al mojarse a ver vamos a quitar este ¿cómo que anuncio? yo no entiendo nada yo no soy el que ponen las anuncias creo que son automáticos vamos a quitar este ah por cierto este este las armas aquí están todas desgastadas todas es muy triste o sea ya no vas a ver una espada de 12 de daño nada de eso se perdió el filo ya este bueno por la catástrofe ya que ya salen ah que triste pero bueno lo único bueno de esto es que pues puedes combinar las cosas ya es la dinámica para que no se vuelva repetitivo con la anterior entrega así que pues bueno está bien indaga la imaginación ¿qué es eso de ahí? ¿le tira una bomba? ¿qué sucede si le tira una bomba? ahí o vamos a intentar romperla menos mal es la única bomba que tenía así que uff esas cosas de aquí no las entiendo yo creo que se quitan pegando algo pesado ¿no? para que tire de él a ver vamos a intentar ah sí ah bueno algo nuevo descubrimos gracias casi me madre vamos a combinar esto chin está lloviendo cierto mira por allá ¿qué hay ahí? ¿será algo bueno ahí? a ver hay una carreta que también me dieron una carreta por los puntos de esos que están en la aldea bueno esos moteles yo les digo moteles y pues me dieron esto arnés de carga se llama no sé para qué lo voy a utilizar o sea pues para llevar ítems ¿sabes? ¿para qué? es un señor que se quedó ahí en la lluvia te voy a robar si me está viendo ¿qué estoy haciendo? ay 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 soy un mercenario ¿qué esperabas? no es cierto se enojó va a estar una broma bueno a ver a ver ¿qué te puedo ayudar? algo estás aquí el peluche es de morsa de desierto a ver no me cuentes tu vida hermano ¿y qué haces? ay se enojó ay ahora tengo que recogerlos what resistente al agua eh está bien nuestro prota el ayudante como siempre digo que son 10 ya 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 suficiente voy a cobrar 20 pesos ¿qué? bueno ¿qué tal hay 10? ajá ya me agarra tiempo es más ¿cómo voy a llevar esto? a ver encima lloviendo a ver uno dos tres cuatro cinco seis 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 ay hermano con tu permiso pero nada más veo seis maldita sea la lluvia seis ocho nueve diez bueno ya es de día menos mal me complicaste la chistensa eh listo ahí están tus 10 ay una rupia plateada oh yeah bueno push Kelly a menos que me ponga otro reto y me dé 500 rupias órale estaría interesante vamos a deshustarlo otra vez no no es cierto o así si le digo otra vez va a suceder ya mejor lo dejo así mejor me quedo con la intriga ay que cosas había dicho de lago pero noroeste se me olvidó el nombre era Toto o algo así algo con T oh lago Toto oh pues estaba hasta arriba hasta allá ok me voy subiendo y vamos para allá ok a ver dónde está el lago Toto voy a poner norte norte perfecto es por allá oh está cagando cagando leches tío bueno vamos a llegar de esta forma es que también quiero sacar ítems que me facilitan el viaje ya sabes es difícil supóngame ese que quieres nepe ah no conforme con ello así te da no le digo ahorita donde se acerque ah bueno ya se fue ay está hasta arriba dude ay no puede ser no vamos a hacer esta encuestita yo encuesta estas cosas raras iluminati ah no jode que no esto es iluminati ven ay hermano eso está arriba oh my god por eso dejaste la lol en efecto si avisé ahí está el mensaje a ver no está tan lejos así que a ver no sé qué hacer es que si me da flojera sabes a ver me hago algo de aquí bueno si voy a hacer con esto a ver qué onda cómo están a ver dónde está aquí no me digas qué hacer aquí está voy a sacar esto a la coña ay no ya mejor me voy de acá otra vez oiga una pregunta a ver se ve bien porque ya no chequé nada de eso a ver la gotota estamos cerca oh no puedo bajar más la cámara ah no pues grande sabes qué grande soy o sea ya llegamos al lago toto aquí debe de haber un pibe que nos arreglará el día o no imaginas que tengamos que ir allá arriba ah no ahí está ahí está ahí está ya lo vi 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 ahí estás no tú no eres ok creo que tenemos que checar ahí a ver vamos a ver qué hay ya que estamos ahí a ver ¿eres tú? sí sí eres tú así es 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 así que ahí está es que no sé hermano si hago el de detrás del tiempo no creo que pase nada necesito buscar esas piezas que probablemente estén allá arriba ¿verdad? ¿cómo de que no? probablemente tengamos que ir allá arriba y como está ahí la piedra que casualmente cayó ahí no digo si puedo pasar no sé que casualmente se cae pero supongo yo tengamos que ir ahí a ver vámonos súbeme subidme ah no pues no llego bueno supongo que tenemos que hablar con la muchacha bueno me está repitiendo lo mismo está bien a ver si nos da más información ya ves que otra vez tienes que hablar y te dan detalles y ya sé que no puedes leerlo no no me da detalles pero pues ¿qué podemos hacer aquí? regresar y hablar con el campeón o a lo mejor nos ayuda a este ya ves que me detecta cosas que se pueden levantar ah mira ve ahí están las cosas bueno ese no cuenta pero este sí ahí está ahí está esa madre a ver voy a echarle agua casi me casi me hace mierda yo creo que así en bona rompecabezas sí así en bona no tuve que hacer nada ah bueno a ver que dice desde el pez celeste lanza el escudo del rey a través de las rocas flotantes que forman una gota madre de dios al hacerlo al puente de agua bueno hay que ir a preguntarle al rey dorfan saber algo acerca del escudo del rey ok dorfan muchas gracias señor le doy un golpe pisas al sed celo rey dorfan no no el que estaba al lado del príncipe o algo así no creo probablemente tengamos que ir hasta allá al son los peces a ver a ver a ver espérame joven espérame aquí al región ah sí es cierto se me olvidó desbloquear aquí la piedra ahora estamos aquí cerca así que nos lanzamos aquí ya estamos alejo ah eh ¿qué te pasa? ¿qué te pasa weón con chitumar? a ver a ver ahora sí vale ah no 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 le sabes quítate no le sabes eso quería hacer a ver ahí está la piedra ya vieron si son ciegos a ver ahí está la piedra no es cierto ala voy a aplicar la de cancerbero eh aguas 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 no no es cierto ahí estamos vamos a este santuario adiós ¿ya te vas? supongo que sí a ver qué hacemos aquí fuerza hidráulica oh esto está muy cortito supongo yo ajá oh yo hay que mover esto de aquí ahí pégate gran centro mágico eh órale a ver vamos a quitarlo de aquí a ver voy a quitar y ponerlo de este lado ajá si me pongo de aquí nada es lo mismo no tanto más lo voy a poner aquí vamos a tener que buscar las otras patas pero qué se hace aquí lo pongo aquí qué pasa no pasa nada eso qué es ah ah ya sé Clayton ah ya sé yo creo que se pone aquí no no pues no ¿por qué no directas en Twitch? porque ya no me gustó me acostumbré a esta plataforma y ya mejor me quedo aquí no pues no tengo idea de qué es esa cosa ¿qué más puedo hacer? si hay algo por aquí a ver si lo intento de esta forma ah ya está muy bien ya lo logramos supongo yo necesitamos esta piedra filosofal oh coño qué sucederá a ver le damos energía supongo yo si llénate llénate terminé se acabará no vamos a abrir el cofre de acá a ver qué sucede si lo pongo aquí ay mamá me espanté ay me espanté dale corriente ahí está coño me acabó la chispita a ver primero paso para allá ahora sí ay se me acabó la energía a ver si no me cierra a ver ay ya para finalizar pues nos vamos arriba a ver déjame subo y listo a ver un cangrejito inquieto encima bueno ok ya está esto ay cómo subo ok aquí vamos súbete ahí está a ver vamos a ir con el rey que no sé dónde está el rey pero pues vamos a preguntar Eran quién eres Lafra me parece que Jad va a tener más suerte en la arena no sé ok ah puede que seas tú no a ver no órale hay una armadura que me dejará sender a las cascadas muy bien será mejor que vayas al sanatorio ahí encontrarás a Yona a ver vamos allá ok vamos a hacer comida a ver materiales a ver qué sale ah pues no sale nada interesante eso es defensa ok ya tenemos comidita suficiente así que a ver vamos a tener que buscar al rey pero pero ahí arriba supongo yo ah pues tiene mucho sentido ok sí básicamente está por aquí el rey así que vamos a ver oh qué es esto Renacuajos lugar secreto que se encuentra en oh no me dicen nada me echaron ah bueno seguir jugando dicen ya tú a ver cómo lo logramos cómo la haremos para escucharnos ahí voy a hablar con la muchacha de aquí ok ya sé se me ocurrió una idea se me ocurrió una idea a ver que aquí sanan a ver hola Yona cómo estás la armadura zora arohuana arcaico esa cosa qué es porque no tengo ni idea de qué es así que ya no se ve nunca y desconozco cuál es su hábitat así que no sé dónde buscar coño los escamas usan para no armaduras quizá el maestro herrero dakio sepa ok ahorita vamos con él muy bien ya tenemos una misión más a ver si puedo lograr no largo 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 a ver si desde este punto puedo lograr ascender y escuchar el chisme de esos mocosos a ver si sirve a ver servirá ay no sé creo que están más cerca a ver si salgo en mejor creo que no creo que no funciona debería de funcionar es una mecánica buena para darte cuenta de qué están diciendo si lo hago de esta forma qué onda aquí sí puedo escuchar si no si puedo escuchar tranquilamente o me pongo detrás de esa agüita a ver mejor me regreso y un piú no puedo a ver si este punto mira estoy en el agua a ver si los escucho ah mira escuchar ah está padrísimo es demasiado espeso lo pregunté el mismísimo rey dorfano ajá palacete de aguas cristalinas o algo así agua limpia entre el monte trueno y el palacio detrás de una cascada bueno ya está no a ver desde el cielo reparar la armadura no ajá palacio monte trueno detrás de una cascada entre el palacio y el monte trueno palacio y monte trueno esas son las aguas limpias y no es las únicas ¿verdad? esto no cuentan monte trueno supongo yo tiene que estar aquí ¿no? monte trueno aquí está palacio monte trueno debe estar aquí los escuché chavales los escuché jajajajaja jajajajaja me saldré con la mía uuuh listo vamos a ir con el herrero está por abajo ¿verdad? el herrero un tal herrero dime ¿qué es esa cosa? arohuana arcaico what the fuck cerca de la estatua de Mifa ajá su crush bueno en la cima del monte trueno me parece tener que un pesto bueno ya está eh todo coincide en el monte trueno perfecto que vámonos por este lado vamos a la estatua primero la estatua de Mifa muy bien parque de Mifa de tren parque de Mifa aquí debe de haber una estatua ¿no? más o menos puede que esté allá arriba ¿no? ¿o aquí? puede también ser algo cercano aquí no vamos para allá arriba ahí está ahí está la estatua ahí está la estatua que belleza tío a ver ¿qué podemos encontrar? mira creo que está abriendo algo ahí no me equivoco pues no arohuana arcaico aquí están aquí están los peces aquí están los peces a ver arohuana arcaico ajá ahí hay otro más ahí está no sé cuántas pida vamos a encontrar tres supongo vamos a hablar con ese muchacho mira bueno nos vamos a llevar esto y pues ya está a ver ahora seguimos con la cascada ¿verdad? a ver ¿por dónde conecta? monte trueno debe estar aquí oh mira ve supongo que hay que utilizar esto para entrar al al lago o era la vista prueba de bueno era la prueba a ver si puedo entrar a ver si no me lleva tiene un cofre parece un alien hermano what the fuck a ver deja hablo contigo ¿sera aquí? no no es aquí vamos a probar por todos los lados este también puede ser ¿eh? este parece que hay algo dentro bueno si hay algo ¿no? pero a ver no creo que aquí no hay nada sigamos si lo siento que ese es más seguro a ver espérame tantito quiero probar el gran cetro mágico bueno no es para tanto ¿verdad? a ver déjame pongo algo para ti bombón listo soldado soldado no voy a llevarme tus vísceras no es mucha molestia ¿verdad? y aquí probablemente ¿no? yo sí siento que sea aquí de aquí sí parece si no a ver no para nada es para el siguiente mira un pato aquí sí ¿no? oh fuck aquí sí mira a ver aquí está muy bien nuevo lugar palacete de aguas claras y luego ¿cómo paso? oh debe ser allá arriba ok sé que debo de hacer mira ahí anda dormido shh despierse ah no hombre si tiene esos sueños pesados oh ¿qué ha de ahí? oh oh mira ahí está todo manchado todo fuchi caca a ver ahí está dorfan jackcr hola buenas buenas madrugadas vayanita claro claro que sí ya descubrió algo en mi compa el yajat que ya hablaste con yajat claro que sí básicamente nos está contando su situación y por qué le pasó después de la catástrofe escamas del rey por 5 ¿qué voy a hacer con tus partes? bueno supongo que este o sea es un personaje que nunca vimos anteriormente y siempre ha estado aquí creo que nunca tuvo tanta confianza de mostrarnos este señor ¿verdad? o sea porque hasta ahora nos enteramos claro porque está dañadito y todo eso ¿no? o sea está en un estado de salud crítico y es por ello que pues de modo tiene que confiar en nosotros ¿no? pero la anterior entrega pues no sabíamos de su existencia ¿verdad? o es que yo ya no me acuerdo también puede ser vamos primero por la armadura mira a ver esos 10 FPS papi no hombre listo necesito esa armadura papi es para abajo ¿cierto? creo que sí ay no no me quiero caer a ver eso es lo que obtuve ah tú no contigo no es verdad a ver no contigo no era era con la sanadora arriba ¿cierto? a ver a ver como subo de la manera más poca profesional ¿verdad? a ver aquí está aquí tienes tómele agarre tres pero agarre el que quiera si quiere todos adelante aquí la tienes como nueva amaduras hora no te sirva mucho claro que sí sí claro es obvio pero pues agua limpiecita sí listo déjame curo cúrame cúrame o tú cúrame por favor qué codos hay aquí nomás nomás diré eso qué codos vamos a probar la armadura que da tres así que está excelente y pues nada vamos allá con hat a ver qué nos dice eso es popó así que ahí no tenemos que ir de aquí sí podemos subir este sí pues ahí está y listo me encantó mira a ver nomás oh me encanta ok por dónde íbamos es por acá ¿verdad? es el lago Toto ¿verdad? no mal recuerdo a ver vamos para allá ¿qué es eso? ah es un centaleón ¿o es esa cosa? todavía existe ve un centaleón a la madre a ver a ver no voy a poder ni de pedo de verdad pero bueno ve nomás un centaleón pues ya llegué así que a ver nada más me acerco tantito y lo voy a parar bueno hasta aquí más no 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 ¡Gracias!